Capítulo 7. La vieja casona. Vale, estamos volviendo al bosque donde había sido, digamos, desarrollado otro capítulo. Pero supongo que estará cambiado, aunque curiosamente esto se ha mantenido como lo dejamos. Lo cual puede implicar que lo que hemos recogido en su momento ahora no podremos recogerlo, no lo sé. ¡Márchate! ¿Puedo dibujar? Sí. Vale, pues voy a hacerte caso primero. Ah, no. No te puedo hacer caso porque no hay nada más. En ese caso... Me gusta esa lógica, sí. Vale, claramente aquí también está borrado. Y falta un trozo con lo cual no podemos utilizar nuestros objetos. Ah, no, sí que están aquí a la derecha. Ah, curioso. Y el bolígrafo, de hecho, lo he perdido. Quería pintar aquí a ver si cambiaba de esa forma, pero no. A ver si podía ver mejor, ¿no? Vale, y podemos entrar por aquí. Y de momento no me salen opciones de interacción. Pero aquí sí que tenemos una fotografía... ...de la persona que en su momento hemos encontrado probablemente... ...habiendo pescado, aunque también puede ser que lo podamos ahora pegar en el trocito ahí. Eh, ¿puedo agarrarlo o algo? ¿Y qué pasa si lo intento quemar? Nada. En ese caso, supongo que de momento no puedo hacer nada, pero... ...supongo que la idea es que nos deberían dejar recogerlo. Y con ello colocarlo, digamos, en el entorno. Vale, ¿alguna cosa más por aquí? Pues, aparentemente, no mucho más. Pero tenemos por aquí la opción de volver. Y quizá alguna opción más. No, de momento eso es todo por aquí. Entonces, ¿algo más que encontrar en el entorno? Pues no parece ser el caso. Y por aquí esto que está en la oscuridad... ...no me dejará interactuar con ello. ¿Y el menú es en menú real? Sí, sí que lo es. Así como el estado real. Bueno, esta vez igual podría ser un pequeño también truquito, ¿no? En cuanto a mecánicas, que cliqué si hay otra cosa, pero... ...pero sí es real en ese sentido. Vale, pues entonces, teniendo en cuenta que no percibo nada más fuera de lo común... ...voy a pensar que, efectivamente... ...algo tengo que conseguir hacer con la fotografía. Pero... ...todas las herramientas que tengo, ninguna me vale para ello. A menos que la idea sea que... ...no es toda la fotografía lo que tengo que interactuar con ello, sino... ...con algún extremo o lo que sea. Pero no, claramente el cursor está aplicado con la interrogación... ...a todo ello. Vale, intentemos pensar un poco fuera de la lógica habitual. ¿Qué podría hacer al respecto? Porque como digo... ...verlo de cerca sería una opción. Quemarlo también. Recogerlo, pero... ...nada de eso me dejan hacer ahora mismo. Supongo que igual podría tener en cuenta su referencia... ...en cuanto a su posición. Y... ...intentar clicar en la zona donde estaría él. O incluso intentar arrastrar a ver si se mueve la fotografía de posición, pero no. No es el caso. Y con esto puedo interactuar, pero no ocurre nada. Ah, el árbol este sí que puede interactuar con él. ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Míralo de cerca o algo? No. No es el caso. ¿Quemarlo? No. Y agarrarlo tampoco, ¿no? No. Vale, pues... ...por lo menos hemos visto que el árbol... ...algo se puede hacer ahí. De hecho no es el árbol, sino toda la zona... ...de esa esquina. Pero en cambio por ahí... Ah, por ahí abajo también. Vale, eso es bastante curioso. Y claramente tiene que ver con la fotografía... ...pero tengo que descubrir cómo... ...cómo solucionar el tema. Vamos a hablar sobre nuestros pasos... ...porque ya hemos visto muchas veces que... ...cambia alguna situación en el proceso. Efectivamente. ...ha cambiado la situación. Yo ahí comiéndome la cabeza... ...y como de costumbre, no. Márchate y mira otras cosas. Pero claro, a veces no sabes si has mirado mal... ...o es que efectivamente ha cambiado algo. Y ahora sí que se han caído los botones. Ah, pero siguen funcionando. ¡Cómo mola! Y puedo despegar por aquí... ...y recoger... ...de esa ventana... ...las tijeras. Me gustan mucho esas mecánicas. De lo que más destaca el juego sin ninguna duda. Vale, entonces ahora sí que puedo venir por aquí... ...y utilizar las tijeras... ...para recortar el trozo correspondiente. Trozo de fotografía. Vale, y lo cuenta como objeto... ...aunque no esté en formato de... ...de lo que sería objeto que nos llevamos. ...te estoy avisando. Que te calles, hombre. Que te calles. Vale, ahora sí que podemos pasar hacia allí. Aquí falta un trocito más... ...pero supongo que no podremos... ...recogerlo. Uy, está... ...el muñeco y todo. Pero somos colegas, ¿eh, muñeco? No, no lo voy a hacer, ¿eh? Pero era solo para ver si era una opción. De nuevo, intentando ponerte un poquito en tensión, ¿no? Y... ...sí, esto está oscuro, sí. Mapa. Mapa del tesoro. Totalmente secreto. Llave en el árbol. Vale, ¿qué pasa si me llevo la llave? Sí que... ...pero igual es trampa, ¿eh? Eso me hace sentir un poco mal... ...porque... ...no sé si el juego lo va a considerar trampa o no. Hace un momento lo hemos utilizado... ...pero igual en este caso no es así. Entonces, antes de hacer nada... ...vamos a mirar en ese lugar, ¿no? A ver si así podemos encontrarlo. Técnicamente en este árbol... ...no es el que sale en el mapa... ...sino que tendríamos que ir hacia abajo en teoría. Y no, este árbol tampoco es. Entonces es muy probable que sea lo que hemos dicho lo que hay que hacer. ¿Qué otras opciones tengo? Puedo interactuar con el buzón. Y a su vez... ...simplemente mirar en esta dirección. Esto está cerrado. ¿Puedo utilizar la palanca para abrir? No. Aunque... ...en la vida rara sí que podríamos. Y tenemos un montón de hiedra... ...así como elementos similares... ...un huequito oscuro. Y esto es para volver a la casa también. ¿Vale? ¿Alguna otra opción que puedo utilizar por aquí? No. Curiosamente no. En ese caso... ...yo creo que va a ser lo que hemos dicho. Que lo que hay que hacer es eso. Niño, no llores, hombre. No llores. Vale, pues vamos a hacerlo. Y si me dicen que es trampa no era mi intención y pasamos al punto de control y ya está. Pero no era lo correcto aquí. Eso me parecía. Pero a veces la lógica del juego es un poquito enrevesada, digamos, en cuanto a lo que considera moralmente bueno o malo. Así que por ese motivo ya tenemos un pase. Vale, pues... A ver. Tengo un pase. Y con ello podemos entrar. Y hay susurros. No me dejan moverme, creo, ¿no? Ok. Estoy esperando, pero... Ah. No hacía falta que esperar. Simplemente podía cliquear. Y con ello ha salido aquí la luna. Y ha salido la muerte por un momento. ¿Puedo eliminar la luna? Sería curioso la podemos eliminar para que amanezca, ¿no? No puedo agarrarla, no puedo quemarla, ni mirarla de cerca. Pero realmente algo se puede hacer después con ella. Vale. ¿Y el hecho de que esté la luna afuera provoca algún cambio en el entorno? No, eso no. Así que volvamos atrás. Y puede ser que en otras zonas sí que haya habido algún cambio. Aquí, desde luego, no. Esto sigue exactamente igual. ¿Y el chaval sigue en buen estado? Sí. Podemos levantar sin ningún problema. De hecho, ahora... Vale. No me dejan mirar dentro siquiera. A menos que pueda encender una cerilla. No. Cuando cliqueas te sacan. De hecho, ha pasado lo mismo en la casa. Cuando hemos entrado al baño oscuro. Si cliqueas no te es posible hacer una flecha directamente de saca de la habitación. Vale. Aquí está brillando algo. Que puede ser el reflejo de la luna perfectamente. Pero no puedo hacer nada por ahora. Igual tenemos que ir a por la caña y pescar. Sí. Ahora puedo recoger la caña. Y a su vez, por echar un vistazo rápido... No. No ha cambiado nada por ahí. Con lo cual, volvamos entonces. Y pescamos la luna. Eh... No. Es otra... Es otra cosa. Día feliz. Vale. Pero aquí tenemos el sol. Y vemos que el chaval es feliz con su perrete. Es que los perretes hacen el mundo mucho mejor. Eso está claro. No nos merecemos a los perretes. Entonces ahora está claro qué tenemos que hacer. Ya vuelve a ser un día feliz. ¿Ves qué bien? Y ahora supongo que está entrando la luz dentro de la casa. Bien. Y a su vez, podemos explorarla por lo tanto. O se murió el perrete. Efectivamente. Pike. Y mamá y papá. Nuestra familia. ¿Y puedo de alguna forma solucionar esto? Me refería, por ejemplo, a recortar el perrete y ponerlo vivo, ¿no? De la otra fotografía o lo que sea. Pero no parece ser el caso. Y de hecho, no podemos hacer nada específico con la fotografía por ahora. Sí que tenemos algunos cajones. Pero la palanca yo creo que es la más inútil del universo de los videojuegos, ¿no? En el sentido de que te sirve para cosas muy específicas, muy circunstanciales, pero para muchas cosas para lo cual serviría. En cambio, no. Lo cual es curioso cuanto menos. Adiós, Spike. Pobrecillo, ¿cómo lo he dibujado ahí tirado? Vale. Y con ello, quieto. No quería utilizar el objeto, solo quería recortar el perrete, pero no puede ser. Pero sí, podemos interactuar con esa cabeza. No puedo mirarla de cerca, ni agarrarla. Voy a hacer un experimento, por cierto. No, pulsar los teclados numericos en este caso, ¿no? Los números en el teclado. No te permite cambiar rápido entre los objetos. Tenemos otra cabeza por aquí, que parece similar a la anterior, con lo cual no sé qué tendré que hacer al respecto. Y a su vez, pues, otra en el suelo. La tubería que acaba cayendo aquí. Bien, pues supongo que esto es todo. Cuarto infantil y dormitorio de los padres. Comencemos. En serio, un Jumpersker después de toda la partida sin ninguno. ¡Ay, señor! Vale, y supongo que se lo están gritando los muñecos. Entonces igual tengo que hacer que su boca se tape, ¿no? ¿Tienes algún consejo, niño? De momento supongo que no. Ah, vale, esto sí que ha cambiado. Iba a decir, podemos abrir por aquí de alguna forma, pero es que ha cambiado el estado. Trapo sucio. Podemos tapar seguramente las bocas. Tapando bocas. Suena un poco ahí como desafiante, ¿no? ¡Fuera de aquí! Vale, pensé que en algún momento me habían matado y es como... ¿En serio, tío? ¿Puedo morir? Vale, y con ello pues podemos abrir con palanca. Vamos a hacerlo, pero al margen de ello me pregunto si se podrá hacer alguna cosa alternativa. No, no parece ser el caso. Porque no quiero utilizar la palanca y que en el proceso le rompa el cráneo al pobre muñeco o algo así. Vale. ¿Y ha cambiado algo por aquí? Sería un buen detalle que cambie de forma acorde a lo que estábamos haciendo, pero no, no es el caso. Y esto sigue cerrado. Entonces, ahora tenemos una caja misteriosa. Me río porque... Puede ser nuestra perdición, ¿no? Y... Ah, no, curiosamente no podemos... Utilizar el trapo para ello. Estaba convencido. Ok. Heridas superficiales. ¿Podría llegar a morir por ello? No lo sé. Ya teníamos daños un momento con chupasangre y estuve, de hecho, interactuando más veces con las sanguijuelas a ver si me hacía colega. Pero no parecía ser el caso. Y supongo que la idea es que tenía que haber utilizado los guantes para tocar eso, pero... Para ser honesto, pues... No he visto que fuera algo peligroso. Simplemente no he identificado lo que había ahí. Que eran las tijeras en concreto. Entonces, por eso más que nada me he hecho daño. Pero bueno, supongo que no sea nada grave. Y ahora que tengo las tijeras de nuevo, ¿ha cambiado el estado de algo que puedo utilizar por ahí? Porque no creo que sea, ¿no? Y a su vez, ¿el trapo ahora me ha dejado utilizarlo o no? Vale, ¿puedo entrar? Claramente no. ¿Y qué otra cosa podría hacer con lo que tengo? Porque lo demás, en principio, no me he visto más elementos de interacción. Asegurir eran muy destacables. Entonces, me planteo, ¿puedo mirar esto de vuelta? Sí. ¿Puedo recortarte...? No. Sería lo suyo para arreglar la situación, pero no es el caso. ¿Y esto está mejor iluminado o no? No. Tampoco ha cambiado nada por ahí. Con lo cual, todo en orden, entonces. Vale. Entonces, ¿cómo corrijo esta situación? Pues, básicamente, lo único que tenemos nuevo, como decíamos, es el trapo sucio. Y las cabezas, pues eso. No parece que pueda poner esto en la boca para que no griten. No sé si es la idea de que están ellas gritando, pero... Desde luego, supongo que podría ser el caso. Vale. Busquemos más elementos en el entorno. Vale. Parece ser que puedo utilizar el trapo en la caña de pescar. No sé para qué. Pues no ha ocurrido nada. Ah, lo he limpiado. Vale. No es en la caña de pescar, entonces, sino en el agua. Correcto. No sé para qué quería eso, pero hemos limpiado el trapo. Después de mirar un rato por la zona y ver que lo único que tenemos es simplemente esto que no podemos abrir. Así como las cabezas y las habitaciones, pues he conseguido hacer eso. Ah, y con el trapo limpio, ahora sí que lo puedo poner en las cabezas. Por algún motivo tiene que estar limpio. Ok. Entonces, supongo que ahora la idea es que tengo que tapar. A la cabeza que está gritando, probablemente. Vale, efectivamente. Lo cual es lo que quería hacer antes, pero el trapo tiene que estar específicamente limpio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Las cabezas que son un poco finas, supongo. Vale. Y tenemos una escoba, ¿no? Sí, directamente puedo recoger. Quédate conmigo, papá. Te quiero mucho. Vale. Y antes lo que me había fijado, y me he dado cuenta cuando estaba revisando en busca que me haya dejado, es que la muerte está aquí de fondo. No me había fijado en ello. Solo me había fijado en el primer plano, digamos. Pero si la muerte estaba acechando. Y con ello, pues ya vemos que efectivamente también ha perdido a su padre. Querida muerte, por favor. No te oyes a mis padres. Puedes quedarte todos mis juguetes. Limpiaré la habitación todos los días, lo prometo. Sé que a veces soy un poco mal educado, pero cambiaré. Haré lo que sea. Por favor, no te oyes a mis padres. Te lo pido, por favor. En ese sentido, te suplico. Lo siento. Tengo que hacerlo. No intentes pararme. La muerte. Ok. Me hace gracia que le conteste, pero... Realmente la muerte no es que elija, supongo, ¿no? En ese contexto, sino que les llega la hora. Vale, vemos aquí. Que esta es... Este es el ejército de juguetes para parar a muerte. El osito de peluche. Así como la caja misteriosa con las tijeras que nos ha hecho daño antes. El coche con pinchos, así como también chinchetas. Vale. ¿Qué más tenemos en la habitación? Supongo que el coche nos hará daño si lo tocamos tan bien, ¿no? No sé, pero sé que en su momento hemos encontrado en el puente, ¿no? Por lo menos se parece. Y alguna cosa más por aquí. Pues que pueda interactuar así de forma directa. No veo más fuera de lo común. Entonces supongo que esto será todo. Para ambientarse la principalmente, puede ser. Ya que no he encontrado ningún objeto fuera de lo común. Más allá de la escoba. Que sí que puede ser que la necesitemos para algo, como es lógico. Bien, entonces ahora tendré que... Supongo que... Ah, no. Es en concreto esa cabeza. La que estaba gritando en ambos casos. Ok. Pues no se puede servir a todas las otras. Igual para despistarte un poco, quién sabe. Pero ya estamos en la habitación de los padres. Felicia de la madre. Te quiero mucho. Y otra vez más, pues, tachada porque ha muerto así de primeras, ¿no? Vale. Con ello el juego se ha vuelto bastante más sombrío poco a poco. Y tiene sentido, ¿no? Que vaya escalando en ese aspecto. Sí, claramente aquí debajo hay algo. Supongo que con la escoba. Sí. Y con ello que hemos sacado. Me hace falta que ha salido como polvillo. Y realmente es lo que hemos conseguido, ¿no? Quitar un poquito de polvillo para poder quitar la alfombra. Algunos de los puzzles son un poco como... Pues ok. En el sentido de que tiene cierta lógica utilizar la escoba. Pero que sea para ese motivo específico es un poco raro. A menos que estén insinuando que la persona que estamos controlando tenga algún tipo, digamos, de fobia. Por ejemplo, la suciedad, ¿no? Y con ello que no quiera tocar el polvillo. Tampoco en el trapo o lo que sea. No lo sé. Pero desde luego sí que es un poco inusual que sea el caso. Vale, vemos que no tengo los medios para abrir. Así que tenemos que buscar por ahí la llave, supongo. Correcto. Pensaba que esta vez sí que iba a ser la palanca, pero no. Entonces, lo único que nos queda por ahí sin hacer sería en concreto el armario de la zona anterior. Pero no he encontrado la forma de abrirlo. Con lo cual supongo que a menos que se me esté escapando ahora en esta zona, quizá cambie algo al volver atrás. Quizá ahora me dejen. No, siguen sin dejarme. En ese caso, me pregunto una cosa. Si le tapo la cara a algún otro, igual puedo hacer cosas como abrirlo. No tendría por qué tener nada que ver, pero por probar que no quedara. Y de otro modo, no tienen nada alrededor que digas, ahora que lo he tapado puedo recogerlo, ¿no? Por ejemplo, un objeto o lo que sea. Igual más adelante sí que tendremos que hacer algo así, pero de momento no parece ser el caso. Entonces, la única cosa es que aquí están tocando continuamente. No, la palanca, como os he dicho antes, no podemos. Y luego tenemos manchitas y cosas que uno pensaría que podría ser que oculte una llave, ¿no? Incluso debajo del colchón. Pero no es el caso. Entonces, en su momento hemos recortado una llave para simplemente utilizarla por ahí. Y puede ser que podamos recortar otra a cambio. No, es que tenemos que una vez más hacer esto. ¿Todavía estás aquí? ¿Te puedo quitar el reloj o algo? Pues aparentemente no. ¡Márchate! Pues no quiero, déjame tranquilo. Que voy a volver para allá. Y no sé si mirar ya de paso porque, como de costumbre, pues puede que algo haya cambiado, pero... De momento lo que más ha cambiado es que ahora no está ahí el chaval. Y tenemos el inventario vacío. Pero sí que puedo igualmente entrar a las habitaciones. En cuanto a que el trapo sigue estando ahí. Pero sí que me ha quitado todo lo del inventario. Y está pensando, ¿lo ha tirado a la basura? Pues... Puede ser el caso perfectamente. Y lo que es más interesante, tenemos también algunos objetos más. Que son los que hemos ido utilizando a lo largo de la partida. Con lo cual puede ser una especie de arte conceptual de lo que el creador del juego iba a utilizar para después crear este juego. En plan, estos son los objetos que va a utilizar el personaje principal o el jugador como tal. Y con ello tenía un poco la lista de los mismos. Puede ser perfectamente. Porque tenemos el inventario y con eso pues una gran lista. Así como diferentes zonas. Si bien esta en concreto no la hemos llegado a ver. Pero parece que es el pescadito con... Con lo que sería la caña azul y demás. Entonces con esto hemos recuperado lo que teníamos. Pero seguimos sin tener llave. Último aviso. Y podemos recoger esto. Manillar la puerta. Y ahora ya sabemos para qué es. Que por fin podremos abrir por aquí. Vale. Y con esto tenemos la habitación de los padres. Y ahora puedo entrar desde aquí. Está pesado. Tendré que abrirlo desde aquí. O interactuar con ello para cambiar estado. Directamente entramos. Al sótano de esta forma. Bien. Y tenemos algunas cosas borradas como en otras zonas previas. Ya estoy harta. Lo he pedido. Advertido. Es tan difícil de entender que quiero estar sola. No quiero llevar la tristeza a la gente nunca más. La gente me tiene miedo. Intenta retrasar nuestra reunión a cualquier precio. Ahora cuando al final me he decidido a irme. Vienes tú. No voy a volver a mi trabajo. Ni hablar. He decidido borrarme de este mundo de una vez por todas. Sin mí os irá mucho mejor. Aprovechad esta oportunidad y disfrutad de vuestras vidas. Ve y dile a todos que ya no tienen por qué preocuparse. Atentamente. La muerte. Me gusta el hecho de que la muerte tenga sentimientos y se sienta mal por lo que está haciendo. Tiene cierto sentido pero realmente la muerte es necesaria al fin y al cabo. Ya que si no creceríamos exponencialmente en cuestión de pocos años. Estaría la tierra completamente destruida. Por sobre, vamos a decir, población en ese sentido. Ok. No puedo mirar algunas cosas más que haya por ahí. Como el café y demás. Pero bueno. Capítulo 7 completado. 7, perdón. Y heridas superficiales. Correcto. Pues supongo que es algo que no afectará en principio. No me he podido fijar mucho pero supongo que no. Y ahí teníamos al parrete feliz junto a lo que sería la casa. En este caso el frigorífico y demás. Capítulo 8. La salida. Y aquí estamos de vuelta. Y lo que es más importante. No, esto no parece apuntar. Cuando pones el cursor encima te suelen indicar. Esto afecta por ejemplo al bueno. Lo que sea. Entonces yo creo que esto es simplemente indicando que hemos cometido entre comillas errores de caer en la trampa. Pero simplemente como no lo he identificado pues es normal. Pero porque te hagas más daño no deberías tener un final más malo en ese sentido. Así que tiene lógica que sea así. Vamos a continuar con nuestras aventuras en Bad Dream Coma. Nos encontramos al comienzo del capítulo 8 sin haber hecho todavía nada. Y sería el capítulo de la salida. Y si no me equivoco el juego tiene justo 8 capítulos. Con lo cual podemos suponer que nos encontramos relativamente cerca del final. Así que vayamos al tema. Entonces aparecemos en la casa donde nos encontrábamos anteriormente con los mismos objetos y todo eso. Vamos a echar un vistazo alrededor. Lo primero en busca de posibles cosas que hayan cambiado. Pero como de costumbre pues lo más interesante suele ser simplemente... Está pensando... ¿Eso es un pajarito? ¿Que está ahí posado? Es que... Sí, yo creo que sí. No se percibe muy... Ah, sí, hay un montón de pájaros. De hecho aquí hay otro también. Vale. Curioso cuanto menos. Pero además no puedo interactuar con casi nada. Ni entrar en la casita. Así que entonces nos iremos... Iba a decir a otras zonas que como estaba mencionando. Siempre es lo más interesante ver cómo cambia el entorno. De momento por aquí no parece que... No quería hacer eso, sino revisar alrededor. Y voy a decir que nada hubiera cambiado demasiado. No, no es el caso. Curiosamente podemos poner el cursor ahí, pero no pasa nada especial. Aquí tenemos al perrete. Que ahora ya sabemos básicamente por qué tiene esta apariencia. Porque en su momento murió. Y por lo tanto pues está un poco en estado de putrefacción. Y no me quiere dejar pasar. No le voy a golpear, tranquilos. No le voy a rematar. Solo quería comprobar si era una opción. Pero digamos que no. Con lo cual tendremos que buscar entonces... Uno pensaría que el palito, por ejemplo. Podría servir para lanzárselo, pero... No parece ser el caso. Algo me he dejado por aquí. No, pero sí. En el sentido de que antes hemos mirado la mochila. No se puede interactuar. Ahora sí. Y tenemos una pelota. Como de costumbre el juego, pues haciendo los pasos en el orden tan específico. Y ahora, efectivamente, aunque ha hecho un sonido más de juguete quizá a los de morder, digamos, ¿no? Pero nos ha dejado pasar con ello. Y con esto, pues... Este momento por aquí... No, no hay nada tampoco. Así que seguiremos avanzando. Supongo que nuestro objetivo es irnos de aquí, simplemente. Pero sí, curiosamente hay un montón de pajaritos. Cuídate, pajarito, que no te atropellen ahí. Vale, estamos de vuelta en la zona de apartamentos. No nos dejan irnos de vuelta a lo que sería el hospital y demás. Con lo cual, echaremos un vistazo por aquí. Y vemos que algunas puertas no están disponibles. Y sí, parece que lo de los pajaritos es una constante. No sé qué representa. Pero, de momento, así es. Hola. Gracias por la ayuda, amigo. Si no hubiera sido por ti, hubiera estado... ...durante horas en esa cola. ¿Realmente eres una buena persona? Eh, no es para tanto. Vale, y con ello... ...tenemos por aquí buzones abiertos y eso. Correcto. Curiosamente podemos abrir la mayoría, menos el 5. Y con ello, a su vez, podemos entrar por ahí. Y lo primero supongo que sería... ...echar un vistazo en la zona que menos hemos explorado. Y aquí tenemos una llave. Vale, ¿es para esta puerta? No, no es para esta puerta. En ese caso, volveremos atrás. Y hacia los pisos como tal. ¿Y tú de qué piso eres exactamente, colega? ¿Si te llamo el timbre, vas a responderme? No, aparentemente no. ¿Es la llave para ti? Sí, es para ti. Vale, de todas formas... ...ya que estamos, ¿no? Probamos también, pero vemos que no. Que en esta ocasión entraremos al apartamento número 2. Perfecto. Y vemos que lo que es la estructura es muy similar. Lo cual tiene sentido cuando son apartamentos creados de forma, digamos... ...masiva. Tienen en general la estructura interna muy similar. Y no me dejan, curiosamente, revisar las fotografías. Y está el espejo sucio. Pero no puedo limpiarlo con el guante. Aunque, técnicamente, podríamos. En este caso no sería muy óptimo, ¿no? Puertas cerradas. Manchas por aquí. Que parecen ir al baño. Pero hagámoslo en orden, ¿no? En cuanto a no entrar en habitaciones nuevas. Hasta que no hayamos revisado esta zona general. Vale, ahí tenemos... ...limpiacristales. En ese caso, ya sabemos qué podemos hacer. Aunque no sé si me faltará algún ingrediente más. Llave. Báter. De nuevo. Es comprensible porque eso. Es una situación onírica. Pero de otro modo, no tiene sentido que digas de nuevo porque son apartamentos diferentes. Vale, podemos recoger... ...papel higiénico. Y supongo que utilizaremos ambos elementos. Y a simple vista, nada más. En ese caso, está bastante claro. Limpiacristales. Papel higiénico. Y no puedo recogerlo de vuelta. Y lo demás sigue cerrado. Así que pasemos a través del espejo. Y como suele ser costumbre, nada más pasar, revisamos todo de nuevo. A ver qué diferencias encontramos. Por ahora, esto es muy similar en cuanto a los contenidos. Y sabemos que en el baño, en este caso en el váter, se encuentra de nuevo alguna llave. Por lo menos, no sabemos si tenemos que hacerlo, pero sí que es lo que nos decía el mensaje. En el sentido de que puede ser que no haya que hacerlo porque solo hacer una referencia y ya está. Aquí tenemos algo podrido. Pero no dejaré interactuar con ello. Ni con la lopa siquiera. Despertador. Televisor. Un montón de armarios. Que te sale indicador cuando puedes interactuar, pero a veces no te sale o igualmente puedes hacerlo. Vale, podríamos salir a la ventana. Pues aparentemente, por una vez en esta ocasión, sí que podemos utilizar la palanca. Con lo cual supongo que habrá que hacer eso, pero... Revisemos también el resto de elementos. Nada por aquí. Los cajones no puedo abrir los sesos. Pero este sí, aunque no tiene nadie. Tenemos como un martillo o algo similar, pero no me dejan recogerlo. Y en principio, pues supongo que esto será todo por ahora. En ese caso, vayamos directamente a ello. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Con una palanca. ¿Por qué no haces palanca precisamente en esta zona intermedia? O qué sé yo. Lo abres, digamos, ¿no? Porque no va a estar cerrado con llaves de dentro una ventana de ese tipo. Madre de amor hermoso. ¿Puedo mirar a través de ello algo? Eh, no. Pues en ese caso... No sé para qué me ha servido especialmente. Antes no podía... Creo que he pasado el curso y no podía agarrarlo. Salchicha podrida. Ok. Igual no me he fijado bien. O igual tiene que ver con romper esto, aunque no tiene mucho sentido, supongo. Y sí, no sé para qué rato la ventana. Pensaba que íbamos a abrir, pero no es el caso. Están pensando, igual tiro la salchicha afuera y... Y algún perrete se la come y con esto no nos ataca o algo así. Pero no parece ser así. Vale, el baño. Puedo tirar la salchicha por el baño y supongo que ahora volver y con ello que esté eso atascado. O que haya caído algo de vuelta por ahí, pues no. Eso no ha cambiado. Vale, la otra opción sería que al romper la ventana en un lado haya cambiado también el estado en el otro lado, ¿no? Así que vayamos al equivalente de esa ventana, que sería en una de estas puertas, pero no tenemos acceso a ellas ahora mismo. Bien. Y no puedo revisar nada más por ahí, con lo cual volvamos a ver si algo más se me ha escapado por ahí. O simplemente ha cambiado su estado como de costumbre. Por aquí no parece que nada esté diferente. Y aquí supongo que ahora sí puedo mirar, curiosamente. Supongo que al quitar la salchicha podemos mirar esto. Fui al hospital. Y con esto puedo entrar al hospital. ¿Y para qué sirve entonces lo que he hecho hace un momento? No lo sé. Sinceramente, hay cosas en este juego que a veces las haces y es como, pues sí, así funciona, pero... Pero no se va a esa lógica interna, ¿no? Ok, supongo que eso implica que este se cambie lo correcto, con lo cual así vamos a ir. Sea como sea, con esto... Me deja de todas formas perplejo porque antes yo también interactuaba con la imagen. Yo creo que así después de recoger la salchicha también he pasado el cursor, no estoy seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero sea como sea, así hemos pasado. Entonces, estamos volviendo lógicamente hacia atrás en ese sentido. Y esto ahora lo tenemos en orden, con lo cual así podría pulsar botones. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Y esto está repuesto, pero no podemos adquirir nada. Técnicamente sí que puedo salir de aquí. Interesante, pensaba que tendría que ser la solución final, digamos, ¿no? De la zona, pero digamos que no. Y si os fijáis, todo parece estar en un estado más... Entre comillas, real, ¿no? En cuanto a qué mejor decorado, en mejor estado, no tan siniestro. Más limpio incluso. Por lo cual, cuanto menos es interesante. Me pregunto si habrá típico secretillo que dependa de pulsar el orden correcto, ¿no? No sé. Hola. ¿Necesitas algo? Nada más, correcto, menú. Y bueno, esto ya no está tan limpio, pero lo aceptaremos igualmente. Una bola de papel. Aquí sí que podemos pasar. Podemos interactuar con la máquina de agua. Lo hago a posta, ¿eh? Pero no sé si va a hacer algún efecto. Estaba esperando en su momento que ocurrirá algo al respecto por interactuar con todas ellas, pero... Igual me he dejado alguna. Igual simplemente... No se percibe el número aquí muy bien, pero aquí sí que pone lógicamente 1996. Pero eso, que ocurriera algo especial por interactuar con la sanguijuela sí que sería más o menos lógico. Pero quizá no sirve para nada más que para que te hagas daño. Y con ello, pues... Me creo que sea lo opuesto, en el sentido de que igual hay algún logro u objetivo que depende de que no recibas daño en la partida. No lo sé. Sea como sea. Por ahí podemos pasar también, sí. Y tampoco parece haber nada fuera de lo común. No, todo está más o menos en orden. Una botellita por aquí, lo único. Esta puerta en su momento no podemos pasar, con lo cual... Estaría bien poder pasar ahora, pero por ahora de ser luego no parece ser el caso. Hola, chaval. ¿Has encontrado a mis padres? Deben estar en alguna parte. Si sabes algo, estaré aquí. Están en el cementerio, chaval. Suena un poco cruel, pero realmente es literalmente el lugar donde se encuentran. Y supongo que dentro del juego está también, quizá. Vale, podemos remover la basura. Pero no dejaré interactuar con el ordenador, con lo cual no puedo ver lo que hay en la papelera, ¿no? En ese sentido. Y como de costumbre probamos, pero no. No es tampoco para esa posición la palanca, ¿no? Voy a llevar el lápiz, que sería muy práctico para este mundo. Pero aparentemente no. Y las ventanas están todas rotas, curiosamente. Hola. ¿Necesitas tratamiento médico? Te ayudaré con gusto. Listo. Te ves mucho mejor. Pues sí, nos ha curado, literalmente. En cuanto a que teníamos un corazón como con un poquito de vida faltante, porque en su momento toqué la caja correspondiente con sorpresa en forma de tijeras. Y curiosamente me ha quitado eso, que no afectaba en teoría de forma grave, pero así es. En cambio, el super sangre no. No lo iba a hacer, pero está simplemente pensando que igual en alguno de los finales malos podría hacer algo así. Vale, pues gracias. ¿Hay algún problema? Ah. De hecho, sale interrogación. Con lo cual, quizá podemos hacer algún negocio con ella más adelante. Vale, de momento no, pero... Ah, me está siguiendo. ¿Qué te pasa? ¿Y ahora puedo entrar de nuevo? Estoy aquí. Misterioso, desde luego. Vale, no hay ningún problema. Deja que revise lo que me queda, que sería el baño, pero no puedo. Y quizá el chaval necesita asistencia médica. He hecho de menos a mis padres. O tratamiento psicológico, incluso. Pero, de momento, no me da la opción. Vale, pues ahora sí, salgamos fuera. A ver qué más encontramos por ahí. De momento, es el hospital de forma, como decíamos, bastante más real, entre comillas. Más cuidada la apariencia y demás. Y esta casa está tapiada. Yo creo que en general, en este punto, tendría que marcharme. En el sentido de no revisar mucho y simplemente irme hacia atrás todo lo posible. Pero solo porque no nos perdamos nada importante, si es posible por lo menos encontrarlo, pues por eso lo estoy haciendo así. Más pajaritos. Y esto en su momento ya estaba. Y por lo demás, curiosamente, no podemos irnos de aquí. No podemos irnos de este lugar. Y otra cosa curiosa es que desapareció la alcantarilla que estaba aquí. Lo cual, te hace pensar que probablemente, de forma bastante lógica, se la he imaginado, ¿no? Espera, déjame un momento que se haga fuera otra vez. Hay un pajarito ahí. Y otro por acá. Pues sí, es algo continuo, sin duda. Vale, y no hemos obtenido ningún número específico, a menos que sea 1996, pero no, no es suficiente. Con lo cual, podría ser una solución también. De hecho, podría ser una solución para salir de este lugar. En el sentido de que, al llamar en la ocasión que lo utilizamos inicialmente, conseguimos ir a una casa, ¿no? Por un momento. Entonces, igual puede ser también una forma de irte a otra zona. Pero, más allá de eso, pues, no hemos obtenido ningún otro número. Otros tramos del juego, igual sí que podríamos habernos fijado en el entorno y eso. Aquí tenemos otra. Pero, más allá de eso, pues, no recuerdo ningún número que quisiéramos probar, supongo. Y yo creo que he interactuado con todo lo demás. Por lo menos con la mayoría de cosillas. Entonces, supongo que lo que tenemos que hacer dependerá o del número o de que el chaval nos dé acceso a alguna forma a otro lugar. Quizá con el guante puedo revisar mejor la basura, ¿no? Y desconectar el ordenador tampoco. Palanca y todo eso, ¿no? Y con la lupa tampoco. Simplemente es para remover un poco, quizá quemarlo. No, no es el caso. Vale, pues, esta puerta también es un misterio. Y necesito una llave, amiga. No te darás pero una llave. Voy a mirar si alguna cosa me dejan utilizarla. Aunque después no lo haga. Pero no es el caso. ¿Cómo voy a ayudarte? Pues, puedes venir conmigo. Que el chaval está muy disgustado. ¿Has visto mi osito de peluche? Estoy haciendo un nuevo juego. ¿Qué tal? La enfermedad es muy agradable. He hecho menos dispares. Vale, está empezando haciendo cosas nuevas. Pero realmente veo que ahora está haciendo ciclo, básicamente. Y que algunas cosas simplemente no las hayamos obtenido en su momento. Vale, pues, algo más me falta en ese sentido. Algo me falta encontrar por ahí. Así que busquemos con más calma, supongo que en el exterior. Que es donde no hemos encontrado absolutamente nada. Y donde a nivel lógico tendríamos que ir si queremos irnos a otra zona. ¿Eh? Vale. Es que ahí se supone que hay algo. Una flor bonita. Vale, pues, ahora sí que he visto que hay flores por aquí. Pero antes no había percibido. Correcto. Y en su momento veíamos que el chaval estaba entregando flores. A su madre. Con lo cual, quizás lo que quiere, ¿no? Para, digamos que un poco cerrar esa etapa de su vida. El asumir que efectivamente tu mamá está muerta. Y tu padre también. Y tu padre también. Y con ello, pues, entregarle básicamente la flor de una forma simbólica. Podría ser perfectamente. Vamos a ver si con eso se muestra satisfecho. O puede ser que se tenga que entregar a la enfermera. ¿Pero voy a darse la primera al chaval? No, no puedo. En ese caso, la enfermera ha tenido una interrogación. Con lo cual es más lógico, ¿no? ¿Qué flores tan bonitas? ¿Son para mí? Gracias. Voy a buscar un jarón para ponerlas. Vale, claramente eso ha tenido efecto. Supongo que también de cara a final positivo, ¿no? ¿Me dejas entrar ahora? Sí. Y ahora que no estás aquí, quizás puedo hacer algo más. En el entorno, revisar ese documento sobre el chaval, pues no. No es el caso para nada. No puedo interactuar absolutamente con nada. Entonces volamos atrás. Y quizás al buscar el jarrón... Ah, se encuentran aquí, eso es. Y ahora sí que podemos pasar ahí dentro. Vale, cuarto de enfermeras. Vale. ¿Y tú? Buen ordenador. Vale. Que sabemos que él quería ordenar, pero no se podía permitir su familia. No se puede ir allí. No, eh. Me cago en... No, pero realmente no podemos... Despistarles mucho, supongo. Quizá prendiendo fuego ahora la basura. No, no es el caso. Entonces, ¿cómo os puedo despistar? Pues una opción sería que a la enfermedad le despistemos. Ajá. Vale. ¿Alguien ha llamado? Lo siento, amiga, pero tengo que irme rápidamente. Que tengo que explorar esta habitación. Oh. Hola. ¿Has encontrado alguna información? ¿Sabes ya cómo salir de aquí? ¿No? ¿No? Mierda. ¿Me estás insinuando que vas a querer quedarte, por lo tanto? Quizás ya sea hora de aceptar la situación. Es hora de apreciar lo que tenemos en lugar de intentar alcanzar lo imposible. ¿Vivir aquí o allí? ¿Qué diferencia hay? Lo más importante es ser feliz. Mira cómo has cambiado este mundo con tus buenas acciones. Nos has dado esperanzas y nos has motivado a todos a dar lo mejor de nosotros mismos. Ya es hora de empezar a vivir de una forma normal. Gracias, amigo mío. ¿Estás insinuando que he obtenido un final, pero que no he aprendido a escapar, con lo cual técnicamente debería seguir buscando si jugará de nuevo por mi cuenta o lo que sea en ese sentido? Pues, no lo sé. Ha quedado un poco misterioso en ese aspecto, ¿no? Desde luego. No tanto misterioso en cuanto a la trama, sino en cuanto a que por lo que ha insinuado, pues, básicamente se podría hacer algo más. Y, sí, se está poniendo la pantalla completamente blanca. Vale, estamos despertando, efectivamente. Y el despertador, o es una alarma de... de otro tipo. El final. O fin, ¿no? En ese sentido, pero... ¿Qué se supone que es esa alarma? Porque suena muy rara en cuanto a que han hecho como un bucle de la misma y no lo han cerrado correctamente. Y por ese motivo parece más una alarma en plan... Atención, atención, ha ocurrido algo grave. Más que un despertador. Lo he comprobado, simplemente he cerrado el juego y he mirado los logros en Steam y hemos obtenido efectivamente el final bueno. Bueno, he echado en falta quizá algún mensaje de confirmación, algún tipo de iconito, como los que vamos consiguiendo al cumplir objetivos un poco especiales, ¿no? En cada nivel o lo que sea, pero en principio sí que ha sido así. Y con ello, pues, indicaba exactamente el logro que ha sido una siesta tranquila o pacífica. Y cada vez hemos sido el cambio que queremos ver a nuestro alrededor, ¿no? En el sentido de, haz el bien y con ello el mundo a tu alrededor también irá cambiando para mejor. Y realmente, pues, sí que en este caso tiene sentido que mostrar una actitud positiva respecto incluso a los acontecimientos negativos. Puede hacer que el enfoque cambie y que podamos asumir y aceptar, pues, simplemente situaciones dramáticas en nuestro día a día. Lo que sí que echaba en falta ha sido algún tipo de confirmación y más porque ese sonido de alarma me ha hecho más pensar quizá en, pues, alarmas al fin y al cabo de la policía, de lo que sería una ambulancia, los bomberos o algo similar. Más que en un despertado, si te despertas con ese sonido, yo creo que te despertas asustado, ¿no? Más que nada. Pero bueno, efectivamente, se supone que hemos dormido de forma tranquila y apacible. Entonces, en sí mismo me ha gustado el final, pero sí que ha sido un poco más, digamos, repentino de lo que esperaba, ¿no? Quizá esperaba que nos dijeran más cosas. Ha sido un mensaje bonito que nos ha indicado, en este caso, ese mimo o persona con máscara o lo que fuera. Y la verdad es que he estado continuamente desconfiando de él porque pensaba que iba a tener malas intenciones, pero al final, pues, no ha sido el caso. Entonces, con ello hemos visto bastantes temáticas a lo largo de la partida, ¿no? Que podríamos tratar a lo largo de lo que sería la trama que nos han contado, que ha sido un poco limitada, pero sí que se veían ciertas temáticas y demás. Y con ello, pues, podemos suponer que efectivamente esto era un sueño y a la vez también es un poco la mente quizá del creador del juego. Me gustaría confirmar el hecho de que pudiera ser, ¿no? Que sea un poco autobiográfica esta historia. No lo sé con certeza, no encontraré información al respecto, pero sí que apunta un poco a ello, ¿no? En cuanto a que el mismo niño nos dice que ha creado un nuevo juego o que está creando un nuevo juego o algo similar. Cuando te lo encuentras en el hospital continuamente, pues, también se hace un poco referencia a romper la cuarta pared, ¿no? En cuanto a que estos son dibujos y que el niño ha dejado de dibujar en color y todo ello. Simplemente dibuja en este, vamos a decir, tono monocromático, podríamos decir. Y con ello, pues, yo creo que probablemente sí, que sí que indicará que el creador de este juego es el que ha pasado por los acontecimientos dramáticos y como en cierto modo, pues, quizá ha llegado a aceptarlos en su día a día. Con lo cual, claramente, el final bueno es efectivamente bueno. Porque por momentos sí que he dudado con la conversación con ese personaje enmascarado del hecho de que la gente iba a aceptar que querían vivir en el sueño, ¿no? Y con ello, el sueño es mejor que la vida real, con lo cual voy a autoengañarme, ¿no? Esa lógica, al fin y al cabo, que no sería realmente buena, en cierta forma. Aunque, bueno, sí depende de cada uno el vivir, digamos que feliz, pero con autoengaño o, por el contrario, vivir con ciertos dramas personales en el día a día o momentos difíciles y duros y dolorosos, pero a cambio ser más consciente de lo que ocurra a tu alrededor. Como digo, no voy a juzgar a que alguien elija una cosa u otra. Yo personalmente prefiero sufrir, pero saber cuál es la realidad en ese sentido, ¿no? O intentar ser consciente ya, por lo menos. Pero sí que si nos lo dice en un videojuego, pues, quedaría un poco raro el tema de me voy a caer en el sueño para siempre, la vida real es demasiado dolorosa, ¿no? Por ejemplo, y de hecho también sería un poco... Te aburrirías enseguida, yo creo, ¿no? Siendo realista, si puedes vivir una realidad virtual, nunca va a ser tan completa como la vida real en ese sentido. Y estarías aburriéndote enseguida, yo creo, porque te verías limitado a voy a hacer solo lo que más me gusta. Y sin elementos que equilibren un poco la situación, enseguida te acostumbrarías a lo bueno y dejarías ser tan bueno, ¿no? Entonces, es un poco utópico al fin y al cabo. Pero bueno, sí que me hubiera creído que no se lo dijera y con ello final malo, entre comillas. Es un cambio, digamos, de ese final bueno a nivel de código de juego y a nivel de mecánicas, pero es malo, digamos, que emocionalmente o a nivel mora. Pero no, ha sido literalmente bueno y con ello, pues, sin duda me quedo satisfecho. Lo interesante es que, en teoría, muchas de las cosas que han ocurrido, después podrían ocurrir de forma diferente. En esta pequeña pausa que he hecho, como decía, para comprobar lo del logro de Steam y eso, he mirado rápidamente por encima, en plan, simplemente, pues, diferentes cambios, ¿no? Que por ahí ven la trama, en lo que sería, por ejemplo, el foro de Steam de mirado. Y con ello, pues, efectivamente, puedes hacer cosas muy diferentes en algunos de los capítulos y el mundo cambiará a tu alrededor, lo cual puede ser realmente interesante y probablemente quizá lo juegue por mi cuenta el resto para así descubrirlo por ahora. Más que nada por ver un poquito, por curiosidad, cómo podrían cambiar los puzles. En lo positivo, me ha gustado la estética. A pesar de que no soy mucho de estéticas minimalistas, en este caso creo que encaja bien, tanto con la temática como con la ambientación, así como un poco el cómo lo implementan, ¿no? En esos elementos de historia, la goma de borrar y cosas similares. A su vez sí que es cierto que se ve un poco pequeño en ocasiones y, como digo, se puede hacer zoom, pero se ve más borroso, con lo cual sí que me gustaría que fuera más compatible con ciertas resoluciones o incluso que los elementos de importancia estuvieran un poco mejor destacados porque a veces me he visto que estaba un poco pescando, como quien dice, en el entorno para encontrar con qué podía interactuar en lugar de quizá, pues, visualizarlo, ¿no? Y simplemente, pues, no es un problema porque las aventuras gráficas con frecuencia ocurren, pero sí que sería un poco mejorable. Me han gustado mucho los puzles que eran un poco pensar fuera de lo común en cuanto a que algunos objetos ambientales podías interactuar con ellos, cuando rompe la cuarta pared con que podías recortar, por ejemplo, un trozo de dibujo y con ello pegarlo en la interfaz o elementos similares. Todo eso ha sido muy interesante. O el puzle con la papelera de reciclaje también del ordenador y todo eso. Y, sin duda, lo más destacable del juego, más allá de la temática, la ambientación y demás. Y luego, pues, quizá lo negativo, lo que hemos mencionado de algunos objetos que me parece totalmente menor. Y luego que dentro de lo onírico puedes justificar a veces que algunas soluciones pues sean un poco extrañas, ¿no? O fuera de la lógica del mundo real. Pero hay cosas que igual sí que no eran tan justificables en el sentido de voy a probar y ha colado, pero no sé ni por qué ha sido así o por qué querría hacerlo, ¿no? Entonces, no con esto digo que haya sido difícil para nada, pero simplemente a veces he hecho cosas que me he quedado como pues vale, así funciona, ¿no? Simplemente lo hacemos y ya está. Y que a veces, pues, también, lo que sí que es más problemático que es lo que quería comentar principalmente es el hecho de que pasas por una zona miras, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La tienda de campaña, la mochila que había, no puedo mirarla. Pero en cuanto encuentro al perro, entonces, sí puedo mirarla. Eso no debería funcionar así porque comprendo que la lógica es hasta que no sabes lo que necesitas, no sabes que lo quieres y, por lo tanto, no lo vas a recoger. En el mundo real no irías por ahí, por la calle, recogiendo objetos aleatorios y llenándote en los bolsillos, ¿no? O llevando ahí todo en brazos o en la mochila. Pero en una aventura gráfica sí que sabes a veces un poco que esto me podría servir, me lo voy a llevar, ¿no? De hecho, en el mundo real también, si estás a una situación así, pues puedes pensar, una pelotita, por si acaso me la llevo. Y más cuando sabes que has encontrado anteriormente a un perro y que simplemente, pues, es parte de la temática de la situación en la cual te encuentras. Entonces, todo ese tipo de cosas comprendo que están hechas a aposta para que des un poco más de vueltas. A veces también puedes ser un poco cínico y pensar que es porque quieren aumentar la duración de cada partida. Quiero pensar que en este caso no es así. Pero sí que es cierto que no me gusta mucho que interactúe con algo, no pueda hacerlo, ¿no? Simplemente no ocurra nada y que después vayas a encontrar algo y tengas que volver atrás y revisarlo todo de nuevo. Porque creo que no es un buen diseño en general y más puede hacer que muchas personas, por ejemplo, se frustren un poco por el hecho de yo ya he revisado eso y no había nada o simplemente no sé qué hacer a continuación. Y técnicamente lo han hecho todo bien, pero simplemente es que tenías que volver atrás y encontrar un pequeño cambio en un objeto con el cual antes no podías interactuar. Entonces, lo único negativo que he encontrado, porque además me ha gustado mucho y como digo, lo de tener diferentes posibles finales en los cuales además afecta bastante lo que hagas es algo bastante importante y la verdad es que es algo también muy cuidado en ese sentido. Por ese motivo no creo que sea para aumentar la duración lo que hemos mencionado, porque después ha dedicado mucho más trabajo el creador o los creadores en otros aspectos. Y sí que en otros juegos podría ser una cuestión de si tomas esta decisión básica o cambias este pequeño elemento obtienes un final diferente. Pero como digo, en este caso específico muchas cosas pueden cambiar en base a lo que vayas haciendo. Y por ejemplo, pues supongo que si matas a los cuervos o rompes la cabeza del muñeco y demás en la zona inicial, pues seguro que después esto evoluciona. De hecho, hemos encontrado en varios puntos personajes que ya hemos conocido anteriormente y además de mostrarse agradecidos por ayudarles, pues también a veces supongo que hemos obtenido beneficios positivos. Hacer bien y con ello el mundo también en cierto modo se portará mejor contigo. No es tan simple como eso, pero sí que es un poco el mensaje general del juego junto con que podemos aceptar lo positivo y no centrarnos tanto en lo negativo que tenemos que sufrir en el día a día, sí o sí, a lo largo de tu vida, eventualmente. Entonces es algo que se transmite bien ese mensaje y con ello también se refleja, como decíamos, en las mecánicas. Y yo creo que si hiciéramos algo negativo, seguro que después esas criaturas o personajes reaccionarían de forma acorde. Entonces hay cosas que sí que no han sido muy, vamos a decir, literales o perceptibles, de forma sencilla en cuanto a... He alimentado a la araña en el cementerio y he sido amante o amigo de las arañas, pero no ha tenido el impacto que yo haya notado. Pero igual si no lo hubiera hecho o si hubiera intentado matarla, igual resulta que después en un capítulo más avanzado aparece y intenta atacar, ¿no? ¿Quién sabe? Sea como sea, me ha gustado mucho la experiencia. Sin duda creo que ofrece algunas cosas que no ofrecen otras aventuras gráficas. No es perfecto, como decíamos en las mecánicas, pero sí que implementa muy bien la estética combinada con la ambientación. Y como digo, me quedo con esa duda de seguir buscando información por mi cuenta, a ver si efectivamente es autobiográfico. Y con ello, pues, en mi opinión ganaría unos puntos más el juego si lo fuera. No con esto digo que tengas que contar tus desgracias en un videojuego, pero sí que resulta una experiencia más personal si es el caso. Si fuera ficción, el mensaje también se mantiene y es correcto y sigue siendo significativo, pero si además es que esta persona pasó por esa situación, pues siempre sientes que es una representación un poco más cercana de lo que ha sufrido en su vida, ¿no? Y un mensaje más... Una obra creativa, podríamos decir, mucho más personal. Lo cual sí que le puede dar cierto valor adicional porque los seres humanos tenéis sentimientos y esas cosas. Entonces, sea como sea, os agradezco que me hayáis acompañado en esta aventura. Espero que os lo hayáis pasado bien a mi lado a lo largo de esta pesadilla, que realmente, quitando algunos puntos que han sido un poco más intento de toque siniestro y demás, por lo demás, hemos mantenido un buen nivel, ¿no? En ese sentido ha sido todo más o menos casi agradable porque hemos hecho el bien. Y por lo demás, espero que nos veamos en el siguiente vídeo si os queréis aparecer por el mismo y os apetece. Que he intentado arreglar la frase, pero no ha quedado nada bien. Así que, adiós y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!